Buenas tardes, muy bonita gente. ¿Cómo están? Yo soy Goquinero, 12 de diciembre, día de la Virgencita de Guadalupe. Estamos en Valle Ceylán con una excelente función por parte de Misión Lucha Libre. ¿Y con quién más? Con Killer Clown, ganador de la Copa por nuestra señora de Guadalupe. Cuéntanos, hermano, ¿cómo te sentiste en esta lucha? Mira, te digo, con esta ocasión ya vienen dos años consecutivos que me invitan a esta gran función y a estar con grandes estrellas, alternar con toda la gente del consejo, de tu empleada, de lo que seas, pero hoy fue una campal dura, dura, dura. Pero te voy a decir una cosa, Killer Clown sacó la casta. ¿Y sabes qué? Le apoyó la gente de aquí. ¿Por qué? Porque están conociendo a lo que es hoy Killer Clown. Sí, exacto. Por parte del público, pues tuviste un... te recibió pues bastante cálidamente, con mucho cariño, hubo muchas porras. Igual, por parte de los demás compañeros, hubo bastante calidad luchística. Hubo un momento en el que el público sí se dividió con sus favoritos, pero al final, pues ahora sí que nada más quedó usted y el señor Pilón, y al final usted fue quien se llevó esta victoria. No es primera vez, digo, es un viejo rival desde la arena López Mateos, Pilar del Bárbaro, así como Terry 2000, Super Terry, y todos los rolaños, ¿no? Para mí son mis respetos, para toda la familia, porque tienen una dinastía muchísima, pero hoy fui mejor que ellos. Hoy demostré por qué soy Killer Clown, y la gente dio la calidad de mi trabajo. ¿Por qué? Porque me llevo este trofeo, esta presea, que es para toda la gente de aquí de Zaylan, y toda la gente que me sigue. Aquí en el Clown, aquí estamos. Exacto. Bravo.